Bueno, nuestros usuarios en Z quieren saber un poquito más, ¿no? De Ana María Simón. Muy bien. Bueno, que tú no querías ser mamá, ¿no? Pero bueno, ¿qué es mamá? Es mamá de Micaela y pues quisiéramos saber qué representa, bueno, Micaela por supuesto para ti, pero además qué representa el hecho, ¿no? De haberte convertido en madre finalmente. Yo no quería ser mamá y lo digo con mucho orgullo, porque yo había decidido en ese momento, por eso digo que lo único definitivo en la vida es que nada es definitivo, que quería viajar mucho, que quería ser muy libre, que no quería responsabilidades y realmente ejercí mi libertad. Muy bien, eso bueno. Con lo cual no me arrepiento para nada de no haber sido madre antes. Fui mamá a los 37 años, tengo 44. Y el día que cambió mi opinión, porque fue un día, lo cuento en mi libro, un día me levanté y le dije al papá de mi hija, que ya teníamos en ese momento seis años de relación, y le dije, mira, quiero ser mamá contigo o sin tigo. Pero bueno, él que tiene la paternidad muy arraigada a su gentilicio, dijo, vamos a darle. Y la verdad es que, como yo siempre le dije, yo no sé si tú eres el hombre de mi vida, pero yo quiero que tú seas el papá de mi hijo. En ese momento dije, hijo, porque no sabía que era. Y creo que escogí bien, porque es un gran padre. Es una persona que está preocupada por su hija, que habla con ella constantemente, que estamos en continentes distintos y pareciera que no. Hablan a diario, dos y tres veces al día. O sea, de verdad que yo estoy muy contenta con haber tomado esa decisión, no tanto por mí, por ella. Porque nada como tenerlo presente, ¿no? Y la distancia no ha sido un impedimento. Pero la razón por la que cambié de opinión no existe. Fue una curacionada. Yo siento que tiene que ver con que sentía que tenía que dejar armar un árbol y un libro en el mundo. Y en efecto, ya llevo las tres cosas. Ya tengo el árbol, el libro y el hijo. Pero sin embargo, no se crean cuentos del camino. No son esas las tres cosas que tienen que hacer para él. Hay que hacer muchas cosas más. Pero esas tres están chéveres que las haga. La verdad es que no me imagino mi vida sin Micaela en este momento. Sería, bueno, sería otra vida. Sería probablemente chévere y todo. Pero lo que ella me ha aportado a mí a nivel personal es mucho más de lo que yo probablemente le aporté a ella. Y eso lo agradezco mucho. Entonces, fue decirte que hubo un detonante, que hubo un niñito en la calle que me conmovió o que hice clic o no. No, no existe. Fue un día que me levanté y dije, esto es lo que quiero hacer. Yo suelo comenzar un proyecto y terminarlo. Y Micaela no es la excepción. ¿Cómo has llevado un poco el exilio? He procurado enfrentarlo sin Ayayay. Porque el Ayayay no funciona ni en tu país ni en ninguna parte. Nadie dice que es sencillo y menos en las condiciones que estamos emigrando los venezolanos que aún. Porque yo estoy segura que más del 80% de la gente que se ha ido no ha querido irse. No estaba en sus planes. Tenían su vida hecha en Venezuela. La mía era una vida muy feliz. Y lo que he procurado es que lo siga haciendo. Creo que además, la mejor manera de afrontarlo es con humildad, pero sin olvidar la carretera que llevamos recorrida. Porque muchas veces nos damos mucho látigo de, no, soy un inmigrante, por qué siento yo, por qué siento nada. O sea, tú eres un tipo valioso aquí y donde sea. Tú eres un tipo preparado aquí y en donde sea. Aquí eventualmente nos puede tocar la reinvención, que es maravillosa, porque uno no sabe de todo lo que es capaz hasta que no te lo es obligado a ir. Entonces, uno está en una zona de confort. Yo, por ejemplo, en Venezuela tenía una vida deliciosa, cómoda y no la tengo ahora, perdón. Pero lo que tengo a cambio es muy valioso también. Tengo a cambio una cultura increíble a mi alrededor, tengo a cambio la posibilidad de volver a tener esa vida trabajando. Pero mucha gente me decía, cuando en mi lugar no era el norte de muchos, oye, pero te vas a ir, vas a tener que trabajar como una burra. Y yo le decía, perdón, pero es que yo he hecho otra cosa distinta a estar en Venezuela. Toda mi vida he trabajado como una burra. Y además no lo digo con dolor, lo digo porque me gusta y gracias a Dios uno ejerce un oficio que disfruta. Entonces, yo creo que el punto de partida para ser exitoso, para comienzo de John Harry para triunfar, es que tu actitud sea triunfador, que tu actitud sea, voy a ir para allá, allá me va a ir bien, pero tengo que trabajar. Igual tú tenías que trabajar en tu país. Y hay xenofobia, puede que la haya, pero son menos. Yo siempre lo digo, en un gentilicio, los malos se portan mal, vale la redundancia, y hacen bulla. Pero los buenos somos mal y hacemos un escándalo. Lo que tenemos quienes estamos procurando que los venezolanos seamos casi que requeridos en otras culturas, es hacer un escándalo y hacer bien nuestro trabajo, porque no hay otra manera de que, oye, las cosas caminen. Bien, nosotros fuimos durante muchísimos años receptores. Venezuela fue un país que recibía gente que, bueno, todos, o una buena parte de los venezolanos, somos descendientes, en mi caso españoles, portugueses, italianos, y ahora nos toca salir. Qué maravilla cuando nos toca recibir de nuevo, que no dudo que sea un futuro, a lo mejor no tan cercano, pero lo va a ser de nuevo. Y qué maravilla que esos países que ahora nos están recibiendo recuerden cuando nosotros nos recibimos. No ocurre siempre, pero yo creo que esa es la labor de nosotros también. O sea, viene alguien y te trata mal como emigrante, tú te encadas de hacer tu trabajo bien. En España, por ejemplo, y dicen, no, es que la gente habla muy golpeado. No, te lo tomes personal. Eso no es contigo, pana, haz tu trabajo y haz tu broma bien. Y te garantizo que cuando la gente vea lo bien que hace tu trabajo, te vas a llamar, te van a invitar a los sitios, porque además es un tema del network que tú puedes haber tenido en tu país. Y por ejemplo yo, que armé el network en Miami, y mucha gente me dice, pero te vas a ir a España a empezar otra vez. ¿Y qué? Vamos a darle, vamos a hacerlo. Estamos ampliando el network. Ampliando el network. Aunque haya todavía unos anticuados por allí que procuran por ahí, ¿no? Sí, sí, yo creo que cada vez más somos esos ciudadanos del mundo, ¿no? De los que hablaban quizás nuestros padres o abuelos, etc. Has hablado del éxito, y también te quería preguntar sobre el éxito. Tú has dicho en otras ocasiones que el éxito para ti es estar en paz, o sí, bueno, estar tranquilo, ¿no? De alguna manera. ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes tranquila? ¿Te sientes exitosa dentro de ese concepto? Me siento más en paz que nunca en mi vida. Creo que a los venezolanos nos robaron el país. No nos robaron. Aquí no se habla de si me lo dejé robar o si nos lo dejamos robar o no. Si estás en la calle, tienes tu cartera, es tu cartera, pasa un motorizado y te la arranca. Ese motorizado es un malandro y te la arrancó. Tú no, o sea, tú no eres más valiente por haber jalado la cartera y a los muertos te mataron. En el caso de Venezuela, esa es la metáfora que yo utilizo. Nos la robaron. Y nos quitaron la paz al robarnos el país. El hecho de salir, el hecho de monitorear todo lo que ocurre en Venezuela, de seguir trabajando para recuperarla en algún momento desde fuera, no te hace más o menos culpable de que el país esté como está. Porque nosotros tenemos un acuerdo de malandro que están en el poder, que están haciendo muy mal todo y que, como yo siempre digo, la cosa mala se paga en esta vida. Yo no, a ver, puede que yo crea la reencarnación, pero los de esta vida, de la factura, son de acá. Y con impuestos, además, y altísimos. Pero el punto es que el, a ver, el hecho de estar en paz, la paz, yo decidí tenerla dentro de mí y no fuera. Entonces, la paz va acompañada de la libertad. En mi caso, en determinados sitios del mundo, yo no me he sentido tan cómoda como me siento en este momento acá en Madrid, porque me robaron Caracas, que era mi sitio. Me robaron mi país, pero además me robaron mi sitio. Entonces yo, hasta que no encontré un sitio donde asirme, de donde agarrarme, no era Miami, no lo fue. Miami es una ciudad con la que estoy muy agradecida y tuve como un paso por Miami delicioso y la pasé muy bien y pude agarrar muchos proyectos de los cuales todavía vivo, porque voy constantemente. Pero no era mi sitio. En Madrid, yo siento que además estoy disfrutando de casi que de la Caracas de los 90, que fue la Caracas más feliz para mí en mi generación. Y me siento muy en paz. El éxito es tan relativo que para mí es mucho más importante ahorita la paz que yo siento como persona que la paz que yo pueda sacar a la luz pública. Sin embargo, eso que sale a la luz pública, en esta ciudad se me ha ido abriendo de una forma como tan natural que, bueno, yo me siento exitosa en este momento. Yo siento que los proyectos que estoy trayendo están caminando, que no solo el monólogo, otras cosas que irán saliendo pronto. Y esta ciudad me está permitiendo, con la paz que yo necesito, sacarlos a flote. Bueno, para terminar, agradecerte haber estado aquí con nosotros en la Revista Zeta y desearte pues lo máximo que se pueda desear a una persona con tan buena vibra, como la que tú has tenido siempre, aquí en Madrid y en donde vayas. Muchísimo éxito. Gracias, gracias. Muchísimas más. Para ti también. Muchas cosas bonitas. Gracias. Gracias, gracias. Un millón. Un saludo a toda la gente de la Revista Zeta. Vamos por ahí, en cualquier parte del mundo.